Vamos a ver el play. Yo encuentro un amor ideal, que me quiere un amor Que me da una velocidad, que me da una velocidad Lo que tú no eres el amor Lo que tú no soy yo, soy el amor Lo que tú no soy yo, soy el amor Lo que tú no soy yo, soy el amor Lo que tú no soy yo, soy el amor Lo que tú no soy yo, soy el amor Lo que tú no soy yo, soy el amor Lo que tú no soy yo, soy el amor Lo que tú no soy yo, soy el amor ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música